Música Bienvenido a la comunidad del Instituto Dámisis Música Integrada por un equipo de profesionales con vocación de servicio Música Sensibles a las necesidades de los alumnos en sus diferentes etapas de crecimiento y con un férreo compromiso con la formación de agentes de cambio responsables y comprometidos con su entorno Música La formación de nuestros alumnos se orienta hacia un crecimiento permanente en valores universales y principios éticos El desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y la enseñanza de conocimientos científicos y tecnológicos que les permitan un desarrollo integral para afrontar las exigencias de un mundo globalizado Música Los profesionales del Instituto Dámisis estamos conscientes de que la verdadera riqueza de las naciones son los estudiantes Música Por ello, fomentamos un desarrollo en libertad Una libertad orientada a que el alumno conozca sus capacidades, sus habilidades y fortalezas Para el Instituto Dámisis, lo más importante son los alumnos, quienes representan la sociedad del futuro Por ello, dejar a tus hijos en nuestras manos es una buena decisión de vida Orgullosamente, Dámisis Música 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 Música